Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de educación Roberto Furcar negó que existan irregularidades en las licitaciones para el almuerzo escolar, como denunciaran suplidores la semana pasada. Furcar explicó a los diferentes medios de comunicación que tras un acuerdo entre el Instituto de Bienestar Estudiantil INAVI y suplidores decidieron iniciar el proceso de tanda extendida dentro de otras dos semanas. En INAVI, junto con las declaraciones del ministro, se producen luego de que varios suplidores del almuerzo escolar había denunciado irregularidad en las licitaciones de INAVI, que tenían un costo de más de 12 mil millones de pesos y lo que según ellos ha retrasado que las escuelas de tanda extendida completen su jornada. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video y por favor comparte esta noticia. Muchas gracias.